La Paladín Ramani es la líder ideal para Apalachia. Todo hace sentido ahora. Este es mi lugar, mi misión. No me lo digas, esta vez fue Charlie. ¿O fue el Whitespring? Dame un segundo. Aún no he terminado con el último informe. ¿Que no te has enterado? Los supermutantes no solo atacaron fuerte Atlas. Me llegan informes de todas partes, incluso de Fundación. Espera. Si tú no te habías enterado, quizá el Caballero y la Paladín tampoco. Estaba tan ocupado con los informes que... En fin, que tienes que comentárselo de inmediato. No tengo todos los detalles. Siempre ha habido supermutantes por Apalachia, pero ahora hay aún más. Desde el ataque a fuerte Atlas. Ahora tenemos a gente que viene de todas partes a pedirnos ayuda. Hay que encontrar una solución. No hace falta. Parece que en Fundación lo tienen todo bajo control. Y están ayudando a toda la gente que pueden. Solo vinieron a informarnos. El acuerdo comercial que firmamos ha sido prácticamente milagroso. Ah, y otra cosa. Fundación ha estado investigando los ataques cercanos. Creen que los mutantes vienen de esas cavernas. ¿Cómo se llamaban? ¿Las cavernas perniciosas? ¿Silenciosas? Sí, las cavernas misteriosas. Eso es. Bueno, gracias por echarme una mano. Que estoy muy ocupado. Gracias por ver el video. Ramán y yo hablábamos del calendario de patrullas. Esto es mucho más importante que una patrulla. Hablamos de vidas humanas. ¿Qué necesitas? ¿Ves? Ya hemos perdido un montón de tiempo sin hacer nada. No me esperaba que esto llegara tan pronto. Para nada. Bien. No podemos dejar que los mutantes anden sueltos. Pero lideraré un pelotón para rastrear su origen. ¿Y a dónde pretendes ir? Perder el tiempo en una persecución sin sentido dejará a mucha gente sin protección frente a los mutantes. Entonces vamos allí. Nos estás obligando a dividirnos, Shin. No es eso lo que querías evitar. Mientras los demás iniciados estén aquí, Fuerte Atlas estará defendido. Hacen falta dos para crear un conflicto. Desde ahora tendrás que ceder un poco más. No tenemos tiempo que perder. Tú, necesito que prepares a los iniciados Norland y Hiusen para que nos acompañen. Tú también vendrás. La mano derecha de Ramani podrá ver cómo se hacen las cosas. No. Pero si esta ridícula misión sirve para evitar una rebelión, que así sea. Mientras estás por ahí, reúnete con el iniciado Dorsey si quieres enterarte de quién necesita ayuda. Quizá haya recursos que podamos aportar sin provocar a Shin más de la cuenta. Cuando vuelva, revisaré los recuentos. Deberían estar en Fuerte Atlas. Acortad las presentaciones. Hay que llegar a las cavernas enseguida. Ad-Victorian, ¿en qué puedo ayudarte? No pinto nada en eso, pero me gustaría saber más sobre... Puedes contar conmigo. Iré de inmediato. ¿Puedes decir hacia nosotros? ¿Mutantos atacan, liderazgo fracturada? ¿Era llega un buen tiempo después? Tiene aún no terminado. Tiene solo nueve horas por día. Pero... ¡Ay! Sorprender a la gente así está mal ¿Armas? ¿Una pistola? ¿Dices? ¿Un arma de verdad? Madre mía, no estoy lista para esto Ni de broma, no estoy lista No me puedo quedar en la enfermería Por favor, dejad que me quede No puede ser verdad Pues vale, voy Voy a vomitar No, espera Necesito un arma Nunca he usado una fuera del campo de tiro Pero siempre hay una primera vez para todo Dicen Vale, ahí estaré Ad victoriam He's good villain, I'm locals Un ser feliz I'm glad we guard our tech closely Raiders, Ghouls... If anything tries to attack, they'll be ready Tú eres el favorito de Paladins, ¿verdad? ¿Cómo va a manejar la situación con Night Shin? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que estamos todos, repasemos el plan. Fundación ha informado de ataques de supermutantes que posiblemente provengan de aquí. Venimos a determinar si están en lo cierto. Y si es así, a eliminar la amenaza. Avanzaremos en formación. Si veis algo inusual, informad de inmediato. ¿Ha quedado claro? ¿Todo listo para la acción? Adelante. Para aquí un momento. Aquí hay fauna habitual. Los supermutantes no la han aniquilado. Bien dicho. Hay que seguir adelante. ¡Oye! ¿Podemos hacernos una foto? Los valientes de fuerte Atlas listos para la acción. Céntrate, Heusen. No es momento para bromas. El iniciado Norland tiene razón. Seguidlo. Sí, lo siento. Es que... Da igual. ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se nota que estoy temblando, ¿verdad? Olvídalo. ¿Quién tiembla? Yo no, desde luego. Céntrate en la misión. Ahora no puedo hablar. One more step for our mission. ¡Vamos! 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 Parece no tener salida Hay rastros de masacre Los mutantes han dejado su huella Dime, ¿qué observas en la ubicación? Así que quizás siga habiendo supermutantes cerca Bien visto Registremos bien la habitación Quizá haya un camino Entendido, me adelanto Una gran iniciativa, Norland Los demás no os separéis Y cubrid esta zona de aquí No paséis nada por alto Un reconocimiento eficaz puede ser la diferencia entre vivir o morir Sí, lo haré lo mejor posible Digo, a sus órdenes, caballero Señor Esta pared se ha hundido, pero bien Espero que no nos pase lo mismo Alguien se ha dejado una pala Quizá no sepa Gracias, tú Ahí hay dinamita. A ver, que confío en vosotros, pero creo que es mejor no tocar nada. Mira, hay un hueco en la pared de ahí. ¿Alguna novedad? Entiendo. En ese caso, quizá envíe a los demás a explorar. Creo que aún no lo hemos visto todo. ¿Has encontrado algo más? Tenemos que proceder con cautela. Un movimiento en falso y nos quedaremos atrapados. Entendido. Tenemos que cubrir tanto territorio como sea posible. Hasta ahora, la amenaza ha sido mínima. Iniciados Norland y Heusen. Colaos por esa fisura y decidnos qué hay al otro lado. Iniciado Norland, ve delante. Mantente en contacto y retírate en cuanto des con un peligro. Sé que quieres servir a la hermandad, pero un buen soldado también debe conocer sus limitaciones. En marcha. Entendido. Por la hermandad. Sin nadie más... Vale. Lo pillo. Digo... Sí, claro. Quédate conmigo y procura despejar el derrumbe. Nada de temeridades. Nada de temeridades. Esos mutantes salieron a montones. Tienen mala pinta. Esos mutantes se quedaron atrapados dentro después de los ataques. Si este camino se tuerce, los iniciados Norland y Heusen estarán en apuros. Tienes razón. Como ella, yo también debería hacerlo. Asumí prematuramente que la zona era segura. Hay que hacer lo posible para que los iniciados no paguen por ello. Alto. Recibo un mensaje. ¡Ajúdame! ¡No hermana está! ¡No sabía que... ¡Ayuda! Hay que encontrarlos. ¡En marcha! Norland, ¡no! ¡No! Esto no ha debido pasar. Norland se confió. Norland se confió. Se confió demasiado. A pesar de mis órdenes. Puede que tratara de luchar. Y Heusen... Ella... Esto es responsabilidad mía. Me juré que no volvería a dejar que pasara esto. Este problema no te concierne. Ramani y tú ya me habéis dado por perdido. Y dudo que vayáis a cambiar de opinión. Ahora mismo yo no importo. Hay que encontrar a la iniciada Heusen. No voy a intentar que cambies de opinión. Si no lo consigo con mis acciones, tendré que solucionarlo. Y eso haré de ahora en adelante. La iniciada Heusen anda cerca. Busca... La iniciada Heusen anda cerca. La iniciada Heusen anda cerca. ¿Han más? El Consejo. La iniciada Heusen anda cerca. La iniciada. La iniciada Heusen anda cerca. La iniciada Heusen andaBrug Prest alors. Iniciada Hiusen Espera, no te me acerques He activado una trampa Si me muevo Aléjate, aléjate de aquí Que nadie se acerque Mi armadura aguantará el golpe A cubierto ¿Qué? No, no Caballero, no Imposible, esto, esto Todo esto es culpa mía No pienso volver a huir nunca Jamás Personas, trampas, morir Hay más mutantes ¡Tenemos que luchar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caballero Shin! ¿Estás bien? ¡Caballero Shin! ¿Estás bien? No te preocupes por mí. La servo armadura no está de adorno. Tienes heridas graves. Sin la servo armadura habrías muerto. Lo siento. No es momento para disculpas. Que se vea tu entrenamiento. Sí, tienes razón. Te haré una revisión. Esto no puede distraernos de la misión. Mientras la iniciada Houston esté ocupada, tendrás que registrar la zona y descubrir si de verdad es el origen de los ataques. Me parece que ya hemos matado a los últimos mutantes. Atención. Esta masacre podría ocultar algo importante. ¡Así que se ven a la disposición! Gracias. ¿Qué has encontrado? ¿Un Pip-Boy? ¿Los mutantes se comerían a un morador? Perdona, me alegro de que no fueras tú. Debemos hacer que la escriba Valdés determine el origen del Pip-Boy. Quizá los mutantes se hayan asentado en un refugio. Adelante, llévale el Pip-Boy. La iniciada Hewsen me atenderá antes de volver a Fuerte Atlas. Y enterraremos como se debe al iniciado Norland. Buen trabajo. Hemos luchado con honor por la hermandad. Todos nosotros. Ad victoriam. hum... Ah, 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 ah... Hmm... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.